Los Lagos de Montebello es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros recursos naturales, es un ícono que tenemos que defender y lo tenemos que defender contra todo tipo de burocracia, lo tenemos que defender contra todo tipo de regulación, que no esté apegada, que no esté consciente y que no esté resolviendo el problema.